Muy buenas chicos y chicas, Gamer, estamos aquí en CSP432, vamos a jugar, play, es mi primera vez jugando, me lo descargue, pensando que es de miedo, ni siquiera se como es, y ya me estoy empezando a, como ustedes saben, cojón, ay no, ay no, pasillos, pasillos oscuros, lo que me faltaba, madre mía, esto tiene unos graficazos, tampoco buenísimos, buenísimos, pero tiene graficazos buenos, y ahí, hace rato acabo de grabar Survivor, ay no, ay no, hace rato grabé Survivor y ya lo bajé, y ahorita estoy jugando CSP432, no sé qué cosa, ¿es que os pegan en casa? Ay, chamo, ay chaval, que yo corro, pero corro, cojones, ah pues, ¿qué tienen que haga? si no puedo salir por allá, ni por acá, como que, como quieren que, creo que no, es que me da, me da pánico, ve todo oscuro, pensando que me aparece algo, ¿vos qué es eso? ¿vos qué es ahí? ¿qué es ahí vos? ¿qué es ahí vos? ¿qué es ahí? no, 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 no ay no, ya me di miedo, me lo espero tundo murida, uh, ah, mira, qué es eso, qué ha sido eso, qué rayos ha sido eso, qué rayos santa mar ha sido eso esto yo me está empezando a cojonar no me voy a mira papi yo me voy a quitar los cascos no puedo no pudo más no pudo más no pudo más tengo los pelos de punta muy alto ya me cerré la puerta del cuarto ya vengo bueno ya la cerré ya cerré la puerta de mi cuarto para que no se escuche el grito que voy a pegar ahorita allá afuera en la sala o en la cocina donde sea seguro que miro para arriba y voy a ir a algo vale no vale que me está empezando a miedo vale es que tengo los cascos al máximo tengo los pelos de punta en punta bueno ay dios mío santa maría oh dios oh dios oh dios me quedo aquí encerrado oh dios oh my god oh dios mío santa maría oh dios mío santa maría culo no quiero jugar mi cráns mi cráns quiero jugar jajaja quiero jugar mi cráns ya me dio miedo esto vale que no hay nada vale que no hay nada todo por los youtubers ¡Ah! ¡Bitch! ¡Ah! ¡Ele salió! ¡Ah!